¿Es la creatividad un bien social? La respuesta es sí. Por más que aún no esté asumida de forma generalizada y algunos sigan considerando la creatividad como una cualidad privativa de artistas, científicos, inventores y creadores. Durante siglos, la dignidad humana, la salud, la educación, la cultura, el trabajo, etc. han sido patrimonio de quienes tienen riqueza y poder. Hoy, pocos dudan de que la salud y la educación han de ser bienes sociales. Son bienes que el ciudadano tiene derecho a recibir y quienes gobiernan la obligación de ofrecer. ¿Por qué? Porque la salud es garantía de bienestar personal y social. Porque la educación y la cultura son garantía de desarrollo social. Porque una y otra son hoy condición inalienable de la dignidad humana y posibilitan el progreso de un país y el bienestar de los ciudadanos. Un pueblo sin creatividad es como un grupo humano atrapado por el inmovilismo, destinado a la esclavitud y sometimiento a sociedades con mayor potencial creativo de sus ciudadanos. Llevamos casi un siglo estudiando la creatividad desde el ámbito psicológico. Cada vez veo con más claridad que la creatividad, al igual que la educación o la salud, son bienes y exigencias sociales, son valores que terminan por traspasar las fronteras de lo personal. Hay que plantear la creatividad en términos de desarrollo institucional o de las organizaciones, en términos de innovación, en términos de cambio social. La creatividad ha de comportar no solo autorrealización personal, sino desarrollo social. El futuro de la creatividad está, pues, en la innovación, en tanto que procesos de gestión de cambios específicos que llegan a consolidarse, la creatividad es fruto de la interpretación sociocultural y solo será plena cuando engendre mejoras sociales o culturales. Llamo bien social al conjunto de valores y bienes de servicio compartidos por los miembros de una sociedad. Se trata de bienes compartidos por una comunidad, país o civilización. Muchos bienes comienzan siendo privativos, pero su lugar, interés o utilidad comunitaria hacen de ello bienes al servicio de una comunidad. Tal es el caso de las tierras expropiadas para construir una carretera, los descubrimientos importantes o las obras que forman parte del patrimonio cultural de un pueblo. En tiempos de abundancia, el agua no genera conflictos, pero cuando escasea puede convertirse en bien que es preciso socializar, porque resulta fundamental para la subsistencia de una comunidad. La creatividad, lo que hoy llamamos cultura, fue en su momento creación o realización de personas concretas. Los ejemplos llenarían tantas páginas como las dedicadas a la cultura. Basaré mi afirmación de que la creatividad es un bien social en tres consideraciones. Primera, como desarrollo humano. Segunda, como desarrollo científico y cultural. Y tercera, como concepto clave de la tercera ola. Hablemos de creatividad y desarrollo humano. El ser humano solo llega a su plena autorrealización cuando ha desarrollado al máximo sus potencialidades, siendo la creatividad la cualidad más propia y específica del ser humano. Parece lógico suponer que su pleno desarrollo pasa irremediablemente por la potenciación de dicha cualidad. La sociabilidad, la comunicabilidad, la educabilidad, la intelectualidad, son algunos de los rasgos que han contribuido a definir la naturaleza humana. Rasgos muy adecuados para una visión estática y ontológica de la realidad, en la que predominaba el ser sobre el devenir. Hoy hemos de apoyarnos en la creatividad si queremos interpretar de forma aceptable la celeridad de los cambios sociales, culturales y políticos. Constatamos que el cambio es un fenómeno inherente a nuestra sociedad. El cambio constituye una categoría fundamental de conocimiento. Tanto la epistemología genética como la científica se fundamentan en el cambio. Dicho de otro modo, sin cambio no hay aprendizaje ni conocimiento. Como diría Prigioni, Prigogini, el hombre, la sociedad e incluso la realidad son entes en devenir. Es por ello que la creatividad es el rasgo o la cualidad humana que mejor explica los cambios, ya sea desde un punto de vista individual o social. El comportamiento animal perdura durante siglos sin apenas variaciones. Estudiada la conducta de un ave u otro animal, resulta fácil generalizarle al resto de la especie, pero no podemos hacer lo mismo respecto del hombre. Solo el género humano ha sido capaz de introducir cambios significativos en su forma de vida y de relación con el medio, los cuales son cada vez más acelerados. ¿Qué caracteriza al ser humano? ¿En qué se diferencia de otras especies? Si tuviera que responder de forma simple y contundente, afirmaría que el hombre es un ser que se crea. Esta es la principal diferencia respecto de otras especies animales. Rook expresó esta misma convicción al afirmar. Solo el hombre puede crear porque solo el hombre tiene la capacidad de convertir los signos en símbolos. El hombre tiene la posibilidad de ir más allá de lo que recibe por los sentidos de lo aprendido. Es capaz de transformar cuanto le rodea, de imaginar lo que no existe, de adelantarse al futuro. Interpreta y modifica cuanto está a su alcance. El hombre es un ser capaz de mirar hacia adentro y hacia afuera, hacia sí mismo y hacia las cosas sencillamente porque posee conciencia. La conciencia humana resulta ser la mayor explosión acontecida en el cosmos desde el origen de los tiempos. Ella representa mucho más que el Big Bang. Por cuanto éste cobra sentido a la luz de aquella, su inconsciencia, la realidad y la fantasía carecen de significados. Es como si no existieran. ¿Por qué? ¿Qué significaba para nosotros el Big Bang antes de que los científicos lo descubrieran? La conciencia es un concepto clave no solo en educación, sino como motor del desarrollo humano. La conciencia es ese atributo humano que hace presente lo ausente, visible lo invisible, posible lo imaginario. La actividad creativa suele tener su origen en la conciencia de algo problemático o mejorable. La conciencia es la chispa que pone en marcha el proceso creativo. Para hacer más vivencial y personalizada la reflexión sobre la creatividad como desarrollo humano, adoptaré la estrategia epistolar. Tengo la sospecha de que el lector se distancia ante argumentos excesivamente lejanos o abstractos. Por ello, voy a adoptar un estilo menos académico y formalizado, pero igualmente válido para provocar la reflexión personal, que a fin de cuentas es lo que se busca. La reflexión es el trampolín del cambio y el cambio tanto personal como institucional y social, es el objeto de la formación. Transcribo una carta que recibí. Carta del despertar de la conciencia a la creatividad. Apreciada amiga creatividad. Yo soy conciencia, ya sabes, aquella por la que pasa toda la información y cultura que los humanos tenemos. Siempre había creído que controlaba todo lo que a mí se refiere y que me conocía perfectamente como siempre estoy despierta. Bueno, es decir, pues a veces me retiro al preconsciente o al subconsciente. Creía que no se me escapaba nada de cuanto llega al cerebro, pero no es así. Es increíble la cantidad de cosas que reciben los sentidos y se quedan en el camino sin llegar hasta mí y de lo que se sabe a lo que realmente se hace. Un abismo. Ahora me he dado cuenta de mi ignorancia y de mis errores, pero como de los errores también se aprende. Voy a intentar explicarte cómo he aprendido de mis fallas y errores por lo que respecta a ti. Te escribo con la alegría de haberte encontrado con la esperanza de no perderte y con la ilusión de recibir tus siempre originales ideas ante los problemas. Que por cierto, no son pocos. Los hombres te reclaman, la sociedad te necesita, el mundo pide tu apoyo, tú eres según tengo entendido el mayor bien con que cuentan los humanos. Tú contribuyes a su desarrollo personal, a la mejora de las organizaciones y a la transformación de la sociedad. De esto quiero hablarte. Fue para mí una enorme sorpresa haberte encontrado sin siquiera buscarte. Bueno, más que encuentro fue encontronazo, como darse de bruces contigo. Ocurrió en un curso, ya sabes, ese admirador tuyo que no hace más que hablar de ti, incluso ha escrito algunos libros. Un día vino diciendo que tú estabas en cada uno de nosotros, que te llevábamos dentro. Es más, que había dirigido nuestras actuaciones de pequeños, luego con los años, se fue imponiendo al realismo y la lógica. La racionalidad, los exámenes memorísticos y todo eso, y tú te fuiste retirando hasta quedar prácticamente en la sombra. Pero que sigues ahí, en cada uno de los seres humanos. La verdad, esto me ha sorprendido mucho, porque yo pensaba que tú eras la inspiradora de los artistas, de músicos y escritores, de científicos e inventores, en fin, de los creadores de las grandes obras. También había oído que te disfrazabas de fantasía en los niños, de inventiva en los profesionales y de talento en los genios. Creatividad, amiga. Ya sé que muchos adultos e incluso jóvenes no te tienen aprecio, que no te prestan atención y pasan de ti. Como si no existieras en su vida, prefieren aliarse con la rutina porque encuentran seguridad en lo conocido y no se dan cuenta de que pierden oportunidades de ser ellos mismos. Pero no creas que es por mala voluntad, es por ignorancia, por desconocimiento, porque su conciencia no ha reparado en que tú eres el bien que andaban buscando. Son errores de los humanos que se empeñan en buscar su felicidad en el dinero, en la violencia, en el sexo efímero, en el poder, en el dominio de los demás, en la búsqueda de la admiración y el aplauso, etc. Y no ven que tú, la facción de la creatividad, les proporcionas mucho más, la autorrealización personal y la satisfacción de hacer lo que siempre han deseado. Estas clases han cambiado no solo la opinión que tenía de ti, sino mi vida, mi manera de ver las cosas, mi forma de relacionarme y sobre todo mi actitud ante lo que me rodea. Incluso estudio de otra manera, ayudada de esquemas, ideogramas y otras estrategias. Yo pensaba que te instalabas en el conocimiento, pero un día oí decir a de la torre que tú compartías el cerebro y el corazón, el pensamiento y el sentimiento, la razón y la intuición, la actitud y la actitud. Al principio me hice un pequeño lío, pero no tardé en comprender que estás en la persona entera, porque cuando la persona entera actúa, lo hace como un todo. Que aunque podemos estudiar por separado el sistema muscular y el nervioso, en la práctica están imbrincados de forma inestricable. Tu reconocimiento ha sido lo mejor que me ha pasado en mucho tiempo. Me ha permitido describir dentro de mí algo muy importante para mi crecimiento personal. Hay mucha gente que no te ha encontrado, que su conciencia no te ha reconocido, que no se ha percatado aún de que estás esperando que te digan, levántate y anda. No hay que realizar grandes obras, tú estás más en la actitud y en el modo en que interaccionamos con el medio que en el producto obtenido. De la torre nos ha sorprendido con otras muchas ideas, pero quisiera resaltar ahora dos de ellas, las analogías o metáforas y el aprender del medio. La metáfora del embalse del agua, la del árbol frutal, la de los hologramas, la del diamante enterrado o de la metamorfosis de la mariposa, me han ayudado a comprender las cuatro direcciones en que te manifiestas, en la persona, en la interacción con el medio, en el proceso y en los productos. Yo he ido descubriéndote poco a poco a lo largo del curso y he podido sentir como he adquirido algo más que conocimientos. Entre otras materias aprendes con creatividad, cambias, porque la creatividad no solo es un saber, sino también saber hacer y saber ser. Yo tenía muy claro que la mayor parte de las cosas que he aprendido han sido en la escuela, en el aula, en las explicaciones del profesor y con ayuda de los libros. Algunas veces en colaboración, en la colaboración de los compañeros, pero me llevé una sorpresa enorme cuando un buen día Saturnino nos mandó a la calle o a las plazas, al bar de la facultad o a los pasillos, a las colas de espera o a las salidas de clase diciendo Hola, vayan a aprender. ¿Aprender qué? Le dije. Pues aprender del medio, dijo él. Pero es que le tengo, pero ¿qué es lo que tengo que aprender? Insistí. Aprende a mirar donde ya miraste y trata de ver lo que entonces no viste, afirmó. Quedé desconcertado, pero por suerte nos envió en grupos y esto redujo mi ansiedad sobre qué tipo de aprendizaje esperaba que hiciéramos a lo largo, alargarnos así de la clase para que aprendiéramos del medio. Fue como un milagro. Nunca había imaginado que pudieran aprenderse tantas cosas sobre comportamientos, lenguajes, actitudes, posturas, códigos, relaciones, etc. Humanos en lugares por los que había pasado tantas veces sin ver absolutamente nada de lo que percibí aquel día. Entonces me acordé de aquella otra analogía que decía No debéis ser canales de información que no retienen nada de lo que transportan, sino conchas que rebosan cuando están llenas. Entonces descubrí que los entornos, el medio, son estímulos que con ayuda de la creatividad contribuyen también a la formación. Creatividad. Estas y otras cosas, más que no tengo tiempo de contarte, son las que me ayudaron a reconocerte. Me he dado cuenta de que no eres lejana ni abstracta, ni incansable como algunos creen, sino por el contrario, afectiva, motivante, implicativa, con sentido del humor. A veces eres exigente, demandas dedicación y entrega, pero eso forma parte de la vida. Eres esa parte que muchos desconocen, pero que en verdad está dentro de cada uno de nosotros. A lo largo de toda la vida, aunque muchas veces en silencio, en soledad, relegada por la monotonía, el conformismo, porque hay muchas personas que prefieren la rutina que a ti, no quieren complicarse, yo creo que más bien es que no te conocen, porque cuando algo no se conoce, no se valora. Pero cuando uno se reencuentra contigo de mayor, es difícil no recurrir a ti ante los problemas, las dificultades, o simplemente el deseo de mejorar la sociedad en la que vivimos. Pero este es otro tema del que te hablaré más adelante. Un día Saturnino dijo que la creatividad es como el amor y la amistad, si no se cultivan, terminan por desaparecer. El maestro es muy amigo de utilizar frases sorprendentes para introducir un tema. Se recuerda mejor cuando aquello que impacta ha bautizado esta estrategia con el nombre de enmerarquia, cada día una frase creativa, que condensa el mensaje de lo que se quiere enseñar. Tú vienes a ser como una planta de jardín, como un árbol frutal. Si no se cultivan, riegan y abonan, no llegan a desarrollarse como es debido y sus frutos no son de calidad. Comienza siendo una semilla que arraiga allí donde se encuentra un terreno fértil. Son terrenos propicios y fértiles la sensibilidad, la flexibilidad, perceptiva, la libertad, la autonomía, la tolerancia, el clima positivo, la seguridad psicológica, etc. Por el contrario, son terrenos áridos el autoritarismo, la rigidez, la intransigencia, el normativismo, el conformismo, la huida del riesgo, la rutina, etc. Luego están los factores destructores o bloqueos que te impiden desarrollarte con normalidad. Esta especie de plagas o malas hierbas del crecimiento creativo provienen unas veces de fuera de la sociedad o de la educación. Otras veces crecen con nosotros mismos como los factores psicológicos, afectivos y perceptivos que yo, la conciencia, no he sabido orientar para recoger la variedad de significados de cuanto nos rodea o sucede. Ahora sé que tú te manifiestas de múltiples maneras, que eres plural y polivalente, razón por la cual se refieren a ti con distintos nombres, definiciones y explicaciones. Por ello no cambia tu naturaleza como capacidad y actitud personal para generar alternativas y comunicarlas, para resolver problemas, para comprometerse con lo que se hace, para implicarte en el autoaprendizaje, para imaginar mundos nuevos y mejorar el que tenemos. Tú eres un mar de ideas en un continente de palabras, apreciada creatividad, al igual que el yo, es el sustrato permanente de la persona desde el nacimiento hasta la muerte. Al igual que yo, la conciencia me manifestó de forma diferente en cada estadio de desarrollo. Tú estás junto a nosotros posibilitando el crecimiento personal, profesional y de autorrealización. Constituimos la triple estructura básica que hace que el individuo se convierta en persona autorealizada. En cada etapa actuamos de forma distinta y nos manifestamos de diferente manera, adoptándonos a las exigencias del desarrollo humano. Adaptándonos, perdón, a las exigencias del desarrollo humano. Pero estamos presentes de tal manera que si, sin yo personal, sin conciencia y sin creatividad, el ser humano quedaría convertido en un mero animal. Tenía razón God cuando afirmaba, la acción creadora orienta al hombre por proporcionando continuidad a su existencia. Porque la actividad creativa da sentido a la existencia humana, el hombre que no proyecta su mundo interior sobre la realidad, que la circunda o la sobrepasa, que no transforma de algún modo cuanto le rodea, que no establece ninguna nuevas relaciones significativas con cuanto le acontece, en fin, que no recurre a la imaginación para hacer de su vida un encuentro interesante, consciente con su mundo. Está renunciando a la parte más rica de sí mismo, su creatividad. ¿Cuánta razón tenía God al considerar que la acción creadora es parte determinante de la existencia humana? Estimada creatividad, quiero hablarte brevemente de otro desarrollo mucho más trascendente para la especie humana, el desarrollo social. Como sabes, vivimos tiempos de cambio y desafíos constantes. No podemos apegarnos al pasado si queremos avanzar hacia el futuro. Es más, no hay futuro sin tu aliento creador. Ello nos exige una adaptación continuada, una apertura a lo nuevo, una actitud flexible hacia los cambios que llegan en todos los ámbitos de la actividad humana. Pero tiene un riesgo el de sobrevalorar la técnica, los medios, las herramientas, sobre lo humano, sobre la comunicación interpersonal, sobre las relaciones sociales o la ayuda solidaria, bajo pretexto de que no son rentables. Tú siempre has apadrinado por igual al arte y a la ciencia, al pensamiento filosófico y a las nuevas tecnologías, a los líderes sociales y a los inventores. El futuro de las sociedades depende cada vez más de ti. Un pueblo, un país, una cultura sin creatividad, está condenada a la esclavitud y sometimiento a quienes tienen mayor potencia creadora. Porque no son pocos los gobernantes que ya ven en la creatividad de la juventud, la riqueza o inversión humana de su país. La creatividad comienza a ser el mayor bien de las sociedades con futuro. Tony Toimbe, el gran filósofo de la historia de nuestro siglo, tras estudiar el origen y desarrollo de las civilizaciones de la humanidad, descubrió que detrás de todo momento hegemónico de una civilización o cultura, ha existido una élite creadora. La creatividad siempre ha estado presente en el desarrollo humano, social y cultural de los pueblos. Por eso afirmó dar oportunidad. Justa la creatividad es asunto de vida o muerte para cualquier sociedad. Creatividad amiga. La sociedad actual tiene planteados graves problemas de difícil solución. Por eso recurro a ti como la única que puede sugerir alternativas divergentes, aunque ajustadas a cada problemática. Son problemas de todo tipo, de escasez de recursos, medioambientales, energéticos, de bienestar social, de enfermedades incurables, de enormes desigualdades sociales, de xenofobia, imaginación social, de búsqueda infructuosa de la paz, de productividad competitiva, de paro, de grandes y enormes problemas que como plagas de un antiguo mito azotan a la humanidad de nuestros días. No te hablo de los problemas que ni siquiera han llegado a mi conciencia, pero que dada la complejidad del ser humano irán apareciendo en las próximas décadas. Estos hechos han movilizado no solo a los artistas y psicopedagogos que tradicionalmente han estado en estrecha relación contigo, sino a los políticos y economistas, a médicos y científicos, a físicos y biólogos, a empresarios y medios de comunicación, a sociólogos y educadores, por no hablar de comerciantes, terapeutas y profesionales de diverso tipo. Cada vez es más frecuente la reunión de todos ellos en congresos multidisciplinarios para tratar de esclarecer las múltiples facetas y efectos con que te manifiestas. Muchos ven que tú, la creatividad, te has convertido en un bien colectivo y, por tanto, en una necesidad social. Comenzaste siendo considerada en el siglo pasado como dote privativa de los genios, luego como imaginación creadora propia de algunos artistas, escritores y científicos. Más tarde, como una cualidad común a todo ser humano, hoy eres un potencial que puede desarrollarse de igual modo que se desarrollan las habilidades y actitudes u otras cualidades humanas como la sociabilidad. Y precisamente para facilitar este desarrollo, se ha pensado en la educación. La formación es el camino más apropiado para fomentar y desarrollar al máximo el potencial de la creatividad. Dicho desarrollo no se puede dejar al azar por cuanto es fundamental para la sociedad. Es preciso planificarlo, diseñar un plan de formación y utilizar aquellas técnicas y actividades que más lo faciliten. La creatividad no se puede enseñar como un simple contenido cultural, como una información más. No se puede decir a los alumnos, mirad, esta es la creatividad, debéis aprender cuanto se ha dicho sobre ella. Porque la creatividad es algo vital, vivencial, afectivo y cognitivo, una parcela de nuestra persona y por tanto no basta con saber sobre ella, sino que es preciso saber actuar con ella. Dicho de otro modo, es preciso aprender a ser y a hacer de modo diferente del que se nos ha insistido en el aprendizaje de las ciencias, la lengua, la historia o las matemáticas. Con ella simplemente hemos adquirido conocimientos, cultura muy importantes para la vida de relación, pero no nos han enseñado a transformar y crear cultura. Por eso creo yo que la creatividad no se enseña ni se aprende en sentido estricto, sino se cultiva y se desarrolla. No basta con demostrar, no basta con mostrar que eso es enseñar en sentido etimológico, sino que hay que favorecer, estimular, incitar y hasta provocar que salga, que se manifieste. Una creatividad que no se manifiesta, que no se comunica, es una falacia, como el burro lector al que el campesino quería vender a un precio excesivo. Mire, mi burro sabe leer, pero ¿cómo es eso? Si ningún animal lee, es que el mío es especial. Pues, ¿cómo es posible que sepa leer? Mire, mírelo usted mismo, pero si solo mueve la cabeza. Pues es que lee, lo que pasa es que está afónico y no pronuncia. Lo dijo Guilford, la creatividad es la clave de la educación en su sentido más amplio y la solución de los problemas más graves de la sociedad. Querida creatividad, reitero mi satisfacción por haberte encontrado en un curso académico. Te agradezco que recibas esta larga misiva, no es la creativa, no es lo creativa que tú mereces, pero al menos para mí es original y sobre todo demuestra que he cambiado y que he sido capaz de comunicar algo que he sentido, algo propio, algo interés, intensamente mío. Espero que no sea la última. Ah, espero respeto, respeto, respuesta tuya, de ser posible en este mismo curso. Con afecto, la conciencia. Tras esta larga carta, sobran nuevas aportaciones. Dejamos a cada lector la reflexión sobre las ideas en ella expresadas. Se han presentado diversas consideraciones sobre la creatividad como desarrollo personal y social. La creatividad está pasando de mera habilidad personal, psicológica, a ser considerada en términos de potencial humano al servicio de un bien social. Naturalmente, la creatividad se puede desarrollar fuera del marco educativo como también uno se forma fuera de las clases, pero cuando algo se organiza de forma sistemática y se ponen los medios para conseguirlo, es más seguro el éxito. Los profesionales creativos no se improvisan, afloran cuando hay un clima propicio. La educación juega un papel fundamental para crear este clima de estimulación creativa. En cualquier ámbito de la actividad humana, la creatividad tiene cabida en todas las profesiones, incluida aquellas más burocratizadas y cerradas a la iniciativa, tales como las del tipo administrativo. Termino con una afirmación escrita hace algunos años. La estimulación creativa es una responsabilidad social y un cometido educativo como valor cultural de nuestro tiempo. Es el norte de todo sistema educativo abierto al futuro. Nuestra sociedad, dada la cantidad de problemas que tiene, no se puede permitir el lujo de desaprovechar el potencial creativo subyacente en todo ser humano. Muchas gracias y espero les haya gustado esta plática.